Gracias por continuar con nosotros, ahora les dejo con toda la información deportiva a cargo de Manuel Salgado Buenas tardes, bienvenidos a Los Deportes El pasado jueves 29 de diciembre en horas de la tarde en la Casa de la Cultura se llevó a cabo la entrega de la premiación para los niños participantes de la Copa Navidad al igual que los mayores participantes de los Juegos Comunales en nuestro municipio Veamos las imágenes El pasado jueves 29 de diciembre se realizó la premiación a los niños, jóvenes y adultos que participaron en la Copa Navidad y los comunales competencia que se efectuaron en dos semanas en la Copa Navidad y un fin de semana en los Juegos Comunales Estos torneos se realizaron con el fin de reunir la comunidad en torno al deporte y generar así una ocupación del espacio libre ¡Gracias! ¡Gracias! Las cámaras de Notisuesca acompañaron a los participantes en el recibimiento de la premiación que se efectuó en la Casa de la Cultura. Las cámaras de Notisuesca acompañaron a los participantes en los participantes en los participantes en los participantes en los participantes. Las cámaras de Notisuesca acompañaron a los participantes en los participantes en los participantes en los participantes. Las cámaras de Notisuesca acompañaron a los participantes en los participantes en los participantes en los participantes. Las cámaras de Notisuesca acompañaron a los participantes en los participantes en los participantes en los participantes en los participantes. Las cámaras de Notisuesca acompañaron a los participantes en los participantes en los participantes en los participantes en los participantes. Las cámaras de Notisuesca acompañaron a los participantes en los participantes en los participantes en los participantes. Las cámaras de Notisuesca acompañaron a los participantes en los participantes en los participantes en los participantes. Las cámaras de Notisuesca acompañaron a los participantes en los participantes en los participantes. Las cámaras de Notisuesca acompañaron a los participantes en los participantes en los participantes. Hablamos con Freddy Núñez, el profesor encargado de la Escuela de Formación de Ciclismo del municipio, que inició un balance de las actividades realizadas durante el año 2016. Buen día a todos los televidentes de Noticias Uesca, me encuentro con John Núñez, él es profesor de la Escuela de Formación de Ciclismo de nuestro municipio, que nos estará dando acerca de un balance de cómo le fue este año 2016. Y dice, bueno, profe, bienvenido a las pantallas de Noticias Uesca. Y por supuesto, cuéntenos cómo le fue este año 2016 con la Escuela de Formación. Buenos días, sí, bueno, pues el balance general que se hace de la escuela, pues hubieron muy buenas satisfacciones, por decirlo así, hubo buena participación de la comunidad de Uesca, de los muchachos que se vincularon al proyecto, a la escuela. Se sigue trabajando con los muchachos de rendimiento, entonces pues la idea es seguir trabajando y pues esto es un proceso, no se inicia de la noche a la mañana y pues la idea es vincular a los muchachos. Esta también es una invitación para todos los muchachos de la comunidad y a los niños jóvenes que se vinculen al programa, niños y niñas. Bueno, profe, ¿con cuántos niños comenzó y con cuántos niños terminó este año 2016? Pues niños como tal, de los pequeños, o sea, de 15 años hacia abajo, hay aproximadamente entre 12 y 15 más o menos y ya pues entre 15 y hacia arriba pues ya se van vinculando más personas. De rendimiento tengo tres, tres que pues están proyectados, están entrenando pues para competir en lo que es la máxima categoría del ciclismo y pues los otros son de iniciación por decirlo así y en general pues se inició con una participación de unos 15 y pues se ha ido aumentando con los grandes, se tiene 22, más o menos 22 a 25 en el momento. Bueno, profe, y por supuesto, ¿cómo es el manejo? ¿Cómo es la actividad que ellos les realizan en cuanto a sus entrenamientos? ¿Para que los jóvenes también comiencen a escuchar y obviamente a vincularse con usted en la escuela de formación? Sí, claro, bueno, uno de los beneficios que tenemos en este deporte es que es un deporte que está en constante contacto con la naturaleza, que es divertido, pues la bicicleta se presta para jugar, para jugar con ella, o sea, nosotros hacemos mucho trabajo en los pequeños, jugamos con las bicicletas, salimos también a hacer recorridos en los municipios por acá cercanos, vamos a Guatavita, Nemocón, ya hemos hecho salidas a Zipaquirá, algunos de los grandes ya han hecho un poco más largo y hemos ido hasta Machetá, de los que son de iniciación pero ya han un poco más avanzados, entonces pues es un deporte que presta esa facilidad y la idea es que estemos ahí, siempre tratarnos de vincular con el deporte de alguna u otra forma. Bueno, ¿y en qué precisamente de la rama del ciclismo se enfoca usted en la parte del ciclismo montañismo, el ciclismo de ruta, ciclismo de pista, en qué rama usted se especifica más? Listo, la escuela de formación de ciclismo pues está orientada más o menos hacia la parte del ciclismo de ruta, sin embargo, pues haciendo pues énfasis en lo que es la formación de estos muchachos, el ciclismo de montaña cabe muy bien para ellos, entonces no hay que dejarlo, no hay que olvidarlo, entonces es como muy integral en esta parte, se les da las bases del ciclismo de ruta, de montaña, la parte fundamental y pues lo que hacemos es integrarlo, ya cuando buscamos una especialización ya es en deportistas un poco más avanzados, como los que hablábamos de rendimiento, que ya pues ellos se especializan en ciclismo de ruta, entrenan en la bicicleta de ruta, compiten en la de ruta, pero sin embargo, y hay que aclararlo, no se olvida la bicicleta de montaña. Bueno, profe, ¿y qué es lo más difícil? Obviamente porque usted llega y hace rato uno escuchaba una escuela de formación de ciclismo aquí en nuestro municipio, escuchábamos de fútbol, de baloncesto, de micro, de voleibol, ¿cómo hacer para que los niños comenzaran a vincularse a una escuela de ciclismo? Obviamente que aquí es un poco aislado este tema del ciclismo, pero que obviamente se ha acogido muy bien. Sí, pues precisamente sí, ese es un tema fuerte, pero pues llega por el voz a voz, entonces llega el niño que montó en bicicleta, fue a la escuela, y me gustó, qué chévere, que salir, que jugar, que jugar con la bicicleta, que jugar a tumbar al compañero, que ir a rueda, que, bueno, un poco de juegos que los vamos vinculando en las sesiones, y a los muchachos pues les va gustando, entonces el voz a voz empieza a llegar y los niños se van vinculando al programa. Difícil, de pronto es la cuestión de que no todos tienen una bicicleta, muchos de los muchachos que han venido a entrenar en algún momento de su, o sea, pues, que de lo que llevan entrenando no vuelven porque van mal en el colegio, pues creo que pasa en todas las escuelas y entonces las mamás lo que hacen es pues, qué pena, no montas bicicleta, no puedes salir, entonces ese es uno de los problemas. Pero de resto ya, y también pues sí, de pronto algo de recursos, pues para iniciar hay que aclararlo, no importa la bicicleta, la bicicleta puede ser la que tenemos de montar, así, pues de pronto ya para competir ya necesitamos otra, pero ahorita pues para entrenar y todo no necesitamos gran bicicleta. Bueno, profe, entonces por último el mensaje y obviamente para que los niños el próximo 2017 pues comiencen a vincularse a su escuela de formación y obviamente que se viene para el próximo año en su escuela de formación. Listo, bueno, la invitación es para toda la comunidad de Suezca, es para hacerles llegar un mensaje a los padres de familia de que vinculemos a los muchachos a alguna actividad deportiva, sí, o cultural, no importa la que sea, si es ciclismo, bolígol, pero la idea es mantenerlos ocupados, sí, mantenerlos en algo que sabemos que también se están formando y pues nada, también invitarlos a la escuela de ciclismo que pues vamos a continuarla para el otro año, pues esperamos y el otro año pues continuamos ya en proceso con los categoría de élite, por decirlo así, para las competencias del calendario nacional. Bueno, este es el balance del profesor de la escuela de formación de ciclismo de nuestro municipio. Un informe para Noticias Cade, Mario Hernández, Guaqueta. Y hasta aquí los deportes, los dejo con la sección de Cultura y Entretenimiento. Bienvenidos a toda la información de Cultura y Entretenimiento. El profesor de teatro Andrés Salinas nos dio un balance acerca de lo realizado durante el año 2016. ¿Qué tal? Buen día a todos los televidentes de Noticias Cade, me encuentro con Andrés Salinas, él es profesor de teatro, una de las escuelas de formación de nuestro municipio. Bueno, profe, comencemos a contarle un poco a todos los televidentes y hagamos un balance acerca de cómo le fue en este año 2016 con la escuela de formación con el Los Buenos Días y bienvenido a las pantallas de Noticias Cade. Bueno, muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, pues digamos que este año la escuela de formación pues además que nos llevaba anteriormente un proceso así estable, digamos que este año logramos grandes cosas. Pues digamos que de alguna forma se empiezan a venir en esta segunda mitad del año los festivales fuertes de teatro a nivel departamental, como era Festival de Teatro de Chocontá, Festival de Teatro de Sopó, del municipio de Nemocón y este último, el municipio de Tenjo. El último, pues digamos que festival de teatro que se hace, que es el de Tenjo, es el departamental, es el que digamos que reúne todas las agrupaciones teatrales de precisamente el departamento. Nosotros pues digamos que hemos, por decirlo así, hemos ido subiendo como la misma categoría en la medida del esfuerzo que se les ha exigido a los chicos en la escuela de formación y pues nos invitan al encuentro de Tenjo. Este, pues digamos que somos abanderados porque somos escogidos entre los cinco escuelas de formación que representan el departamento. Entonces pues digamos que esto es un valor pues bastante significativo en la medida del proceso que hemos venido desarrollando. Bueno, profe, ¿con cuántos alumnos comenzó pues este año 2016 y ese chico, ¿cuántos terminó? Bueno, pues digamos que en el caso de nosotros iniciamos aproximadamente unos 25 muchachos, pero pues poco a poco fueron disminuyendo el grupo hasta terminar el año prácticamente con 10 muchachos. Sin embargo, con estos 10 muchachos pues hemos logrado pues este gran mérito. Además pues también de resaltar que en el Festival de Teatro del municipio de Nemocon nosotros ganamos un premio a Mejor Actor en la categoría que estamos participando. ¿Qué es lo más difícil desde la escuela de formación de teatro para que los niños pues se lleguen, las personas lleguen pues a ser parte de su escuela de formación? ¿Qué ha sido lo más difícil en este año? Pues digamos que lo más difícil en una primera medida es como el temor o el pánico escénico que pues normalmente se presenta. Entonces pues digamos que los chicos que inicialmente llegan pues lo que hacemos es como un proceso también como de acondicionamiento donde ellos van perdiendo como ese temor, la desinhibición al público. Entonces hacemos también unos procesos relacionados con públicos, con minorías y con grupos grandes pues como para que vayan perdiendo ese temor. Sin embargo pues no se logra del todo perder el temor, pero pues la idea es esa. Entonces pues digamos que ese ha sido como uno de los retos que se nos ha presentado y pues los chicos con los que se ha llevado el proceso, es decir con los 10 chicos que yo mencionaba pues es con los que se ha logrado un proceso significativo en esta medida. ¿Cómo es el trabajo del día a día con esos chicos? ¿Qué se les trabaja? ¿Cuáles son las actividades que se realizan para después ya salir a lo grande? Bueno pues inicialmente pues digamos que mis clases yo las tengo planeadas, lo que nosotros hacemos es como ejercicio rompehielo, rompehielo donde pues digamos que nosotros permitimos crear más confianza entre el grupo, prácticamente nosotros somos una familia. Sí, entonces se rompe como este, creamos esta confianza entre ellos, luego venimos con el trabajo de acondicionamiento físico, porque pues para un actor también es importante toda esta parte de potencializar las capacidades motoras también y luego ya entramos en materia, entonces normalmente ya tenemos nosotros nuestros montajes, entonces empezamos o bien con ensambles o ya con los ensayos directamente. Bueno usted les contaba anteriormente que se ganaron un premio a mejor actor en uno de sus concursos, ¿Suesca tiene talento para sacar gente en cuanto a teatro, para sacar posiblemente verlos en televisión? Bastante talento si hay, pues digamos que en el mismo proceso que se ha venido desarrollando hemos descubierto chicos que también pues digamos que como un datico, algunos de los chicos que están en la escuela de formación fueron escogidos hace poco en unos cortos que estaban realizando el ministerio, no recuerdo muy bien que ministerio era el que estaba haciendo, pero ellos pues salieron como digamos favorecidos en esta parte y pues pudieron trabajar con el ministerio desarrollando pues la parte que les gusta a ellos que es actuar, entonces pues digamos que estos méritos hacen también que ellos se motiven un poco más. Hace un tiempo también algunos de ellos fueron escogidos para un proyecto que se estaba desarrollando también con la parte de turismo, sin embargo pues no sabemos en qué quedaría este proyecto, pero pues digamos que ellos también corrieron con buena suerte pues de haber sido escogidos en este proyecto. ¿Y qué hacer para que pues estos jóvenes sigan pues en este tema, en la parte teatral, para que se sigan motivando y más adelante no se pierdan y digan a un lado pues la parte teatral? ¿Cómo seguir incentivándolos? Bueno, sí, además de solo la parte teatral pues digamos que es como una de las ramas también de la actuación, pues digamos que también yo tengo planteado o la idea es enfocarse también a que en algún momento pues ellos puedan asistir o puedan llegar a alguna academia pues reconocida, sí pues digamos que los contactos están, sin embargo pues de pronto ya es más motivación de ellos y seguir en el proceso porque algunas veces ellos no son constantes, entonces de pronto vienen un día, otro día no vienen, al siguiente vuelven al proceso, entonces la idea es como seguir y seguir, esto es de mucha constancia, así como un deportista necesita seguir un proceso de entrenamiento, nosotros también necesitamos seguir en este proceso pues para llegar y alcanzar pues grandes metas. En cuanto a la escuela de formación de teatro, ¿qué se viene para el 2017, profe? Pues para el 2017 tenemos proyecciones en la misma medida de mantener el nivel, de estar entre los cinco mejores del departamento, si están los planes, pues digamos también los planes divinos, ¿por qué no? Llegar a alcanzar un festival departamental ya sería o nacional como es el festival de Manizales, que es la meta a la que nosotros queremos llegar para este 2017, pues esperamos poder alcanzar esta importante meta para nosotros. Bueno, profe, algo más para recalcar y por supuesto el último mensaje para todos los televidentes, a los niños, los jóvenes que les guste pues el teatro y a los que no, pues para que comiencen a vincularse a su escuela de formación de teatro y obviamente seguir con eso de éxito que usted lleva pues en estos momentos. Sí, pues la invitación que quiero hacerle a toda la comunidad, tanto niños, jóvenes como adultos, es a que se integren pues a esta escuela, como ya pues digamos algunos se han dado cuenta precisamente porque sus hijos están acá, pues lo que queremos es potencializar todo lo que ellos tienen y pues que la gente como que pierda el temor, porque en el teatro pues digamos que uno pierde inicialmente también ese temor y que aprendan a ver que también hay otros tipos de expresiones, no necesariamente como el teatro de tablas, sino que hay también teatro de calle, que hay otro tipo de expresión, entonces como que esto es un poco más abierto y la idea pues también es descentralizar los espacios y manejar espacios no convencionales. Entonces quiero invitar a toda la comunidad para que se haga partícipe de las escuelas de formación, pues en este caso, mi caso especial pues la escuela de formación de teatro. Bueno, profe, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, desde la Casa de la Cultura de nuestro municipio con el profesor Andrés Salinas, él es profesor de la Escuela de Formación de Teatro. Una nota, un informe para Notisuesca de Mario Hernández Guaqueta. En entrevista con Notisuesca, el DJ CJ nos contó acerca de su trayectoria y por supuesto cómo se formó y cómo ha venido desarrollando la carrera de DJ. Muy buenas noches a todos los televidentes de Notisuesca, me encuentro con Fabián CJ, él es DJ, y hoy nos contará un poco acerca de su trayectoria y de dónde nació pues esa idea de ser DJ. Bueno, Fabián, muy pero muy buenas noches y bienvenido a las pantallas de Notisuesca. Bueno, comienzanos a contar de dónde viene, de qué parte de Colombia viene. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación acá, gracias a Jason, al parcero ahí del bar de Zona Disco Bar. Yo soy oriundo de Neiva, llevo ya 11 años en Bogotá y pues moviéndome por varias partes de Colombia, lo que es acá la parte de Cundinamarca, Estado Antipaco que voy acá, y pues realmente llevo alrededor de 14, casi 15 años en la escena como DJ Crossover. Bueno, ¿y dónde precisamente nació pues esa idea de ser DJ? ¿Y dónde nació ese bichito? Bueno, fue algo, todo empezó como un juego, eso viene desde el colegio, resulta que una vez hicieron una convocatoria para un locutor de la emisora del colegio y pues un parchecito de amigo, el parchecito que uno siempre tiene, ¿no? Nos presentamos y pasamos tres, nos llamaron y bueno, hagámosle, pero fue solamente de recocha, de recocha. Y ahí empezó el gusto, ahí empezó el gusto, empecé a conocer consolas, empecé a conocer sonidos y en ese entonces pues le tocaba a uno mezclar era a cassette, a cassettes y hágale. Y ahí empezó y acá vamos. Precisamente, ¿cómo ha sido ese cambio de los cassettes a ya lo virtual, al CD, ya se pasa al USB y ya se maneja un poco más moderno? ¿Cómo ha sido ese cambio? Bueno, pues realmente es un cambio muy notable porque pues cuando uno empezó, uno empezó pues tocando en cassettes, le tocaba a usted correr la cinta, luego pasamos a los CDs, luego de los CDs, bueno, yo empecé cuando en la época de los cassettes, yo alcancé a tocar en acetato, pero pues no soy de esa época todavía, tan viejo no soy. Pero después de los CDs, ya entraron los programas, los software, y pues ahí vamos, ahí vamos y pues la verdad es un buen cambio, es un buen cambio porque pues digamos, hoy en día yo me desempeño haciendo mucho visual, entonces todo lo mezclo en video, los software me facilitan eso, así nomás. Así es Fabián, y precisamente Fabián CJ, ¿de dónde proviene ese CJ? Bueno, pues el CJ viene precisamente desde el colegio, porque a mí me decían CJ, porque tengo las cejas acá pegadas, o sea, por si no lo viera aquí pegaditas, no es más, me decían CJ, pero resulta que una vez con un amigo nos pusimos a mirar, con el nombre DJ vamos a poner, no que Fabián CJ, yo no, pero CJ, el AS al final no me cuadra, no pues quitémosle el AS y CJ, y ya, así que bautizado, y así ya me conocen en el medio. Bueno, y usted nos dice que comenzó en Neiva, y precisamente se vino ya para el centro del país, a la capital del país, en Bogotá, ¿cómo se ha movido en este tema en Bogotá, la parte del DJ? Pues hermano, al principio la verdad, fue bastante duro, bastante duro, porque pues yo no conocía a nadie en Bogotá, y yo realmente, yo llegué a Bogotá solo, si, yo llegué solo, a vivir solito para ver una habitación, y a golpear puertas, y a pedir trabajo, a pedir que me dieran la oportunidad, y pues, ya después con el tiempo, uno se da a conocer, ya la gente le empieza a gustar el trabajo de uno, y lo empiezan a uno a llamar, entonces ya no uno, no es uno el que pide la oportunidad, sino la gente le pide a uno la oportunidad, de que vaya a trabajar al negocio de ellos. Bueno, y como pues DJ, ya que usted dice que su trabajo, ha hecho precisamente, mezclas suyas, que diga, bueno, ya han escuchado esta, ya han sonado en diferentes bares, en diferentes emisoras. Sí, pues, tengo un parcero, que él es youtuber, él tiene un canal en youtube, y yo hago las mezclas, se las paso a él, y él edita el video, según como él quiera, que le aparezca en el canal de él, y él es el que me promociona a youtube, igual, pues yo solamente me muevo, es en las redes sociales, en el instagram, en el facebook, ahí aparezco como DJ Fabián CJ, y ahí están los números de contacto. Bueno Fabián, y precisamente, usted solo maneja la parte de crossover, no se ha dedicado a la parte electrónica, que es básicamente lo que manejan los DJs. Sí, claro, yo totalmente soy crossover, porque primero que todo, gracias a Dios, y a mi talento, el talento que me dio, me he podido mover en bastantes tarimas, pues digamos en la parte del Huila, que es donde es mi tierrita, he estado, como les comenté anteriormente, en Boyacá, por acá, por Cundinamarca, Tocantzipá, Cachantzipá, acá en Suezca, Capitanejo, he estado, en bastantes sitios, pero, pero entonces, la cuestión es de que, así como mismo, me muevo en el género crossover, que es lo que a mi me gusta, en una tarima, poner a la gente a saltar, a brincar, a, mejor dicho, a que la boten toda allá, en la parte urbana, lo que es en Bogotá, yo trabajo, y toco en bares universitarios, allá sí me especializo más, en lo que es en la rumba urbana, que es, el danzol, el reggaetón, el reggae, todos estos géneros, que van ahí, pegaditos a estos géneros, y, me gusta tocar mucho, lo que es el tribal house, que, muy vulgarmente, se le llama hoy en día, el aleteo, sí, pero bueno, eso es una polémica, aparte, totalmente aparte, pero pues, es lo que a mí me gusta, y es lo que yo produzco. Bueno Fabián, pues volvamos a repetir, las redes sociales, pues a todos nuestros televidentes, número de contacto, donde pues, obviamente, se puedan contactar con usted, y puedan pues, tener sus servicios como DJ. Claro que sí, en el Facebook, en Instagram, me pueden encontrar como, DJ Fabián CJ, y a los teléfonos, 310, 310, 6480, ese es el WhatsApp, y al 311, 870, 0610, solamente llamadas. ¡Suscríbete al canal! Esto es todo por hoy, en Cultura y Entretenimiento, hemos finalizado nuestro informativo, Noticias Vesca, recuerden que nos pueden seguir, en las redes sociales, o también hacernos llegar, las informaciones o noticias, más relevantes de su sector, no se despeguen de sus pantallas, y sigan conectados, con toda la programación, que tiene TV Suesca, nuestra identidad. Todo lo que usted quiere, y debe saber, ya lo trae su noticiero informativo, Noticias Vesca, desde la sabana norte de Bogotá, transmitiendo, el mejor y completo informativo, de la región Almeida. Noticias Vesca, nuestra identidad. Noticias Vesca y Reflexiva. No, Noticias Vesca. Gracias.